Bueno, este video va a ser muy corto, de entrecasa, grabado con el celular. Este es un escrito sin cuadro que recibió Edgardo Marranti y que quería compartir con todos nosotros. Es nada más que un texto que lleva por título, como estamos viendo ahí, El castillo veraz o la ciudad de luz. Tiene un símbolo que ahí estoy agrandando para que se pueda ver lo mejor posible, el cual se puede interpretar como una ciudad dentro de esa circunferencia. Tiene el nombre, como dijimos, el castillo veraz o la ciudad de luz. Y este es el texto que compartió Edgardo. Escrito por él en el día de hoy. Recibido por él o canalizado, como quieran llamarle. Ahora lo voy a leer igual, va a estar escrito junto con el video para que lo puedan leer más claramente. Pero bueno, lo muestro para tener el original de él. El castillo o ciudad de electromagnetismo entre tres luces custodian todo el sistema conectado con la luz, de plano en plano y subiendo por frecuencia propia rodeada de colores, como el amanecer sobre el mar diáfano. Seres protectores la resguardan dejando paso a quien deba. La ley los protege como sabia interna, siendo los lazos internos de trabajo y comunión. Sol y corazón les da vida de amor. Este es el texto completo de este escrito, recibido hoy jueves 16 de noviembre del año 2023 por Edgardo Marranti, a quien agradezco que haya compartido. Y para todos los amigos que siempre están atentos a lo que él va canalizando, recibiendo una nueva pieza, en este caso un escrito.